La Universidad Surcolombiana a través de la Facultad de Educación, la Gobernación del Huila y el Ministerio de Educación Nacional ofertan un proyecto de alfabetización dirigido a personas mayores de 15 años que no hayan superado el tercer año escolar. El programa es totalmente gratis y se desarrollará en 20 municipios del Departamento del Huila. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de octubre. Las personas interesadas deben diligenciar el formulario de preinscripción que se encuentra en la fanpage de la Facultad de Educación y en la página web de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co. Para mayor información pueden escribir al correo electrónico alfabetización arroba usco punto edu punto co o al whatsapp 310 807 69 87.